La primera sesión de clasificación está a punto de empezar, así que vamos a ver qué pasa. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. La segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. Así que bajemos a la pista y veamos quién se coloca la cabeza. ¡Suscríbete! 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 El nuevo piloto de Honda está imparable esta temporada. Otra victoria para su equipo que continúa escalando puestos en el campeonato. Aquí tenemos ya la clasificación. La segunda sesión de clasificación va a dar comienzo en unos segundos. Veamos quién se coloca la cabeza. Los ¡Gracias! 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 Bueno, pues y ahora bajemos a la pista para presenciar la segunda carrera del día. ¡Gracias! 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 Un resultado asombroso y 15 puntos más para el favorito de Honda. ¡Gracias! 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 Gracias.